Gonzalo Hermida, quien canta la canción de la promesa, dice esa famosa frase de No sé si puedo contarte, pero yo sí que puedo. Y hoy pues vamos a hablar, siguiendo ya que estoy con la sintonía de la canción de la cabecera, pues de esos secretos que jamás saldrán ahí fuera. Y como habréis visto en el título y en la miniatura, me estoy refiriendo a la casa o casoplón de Hanna, o más bien de Dolores, porque Hanna solo vivió allí de niña. Esa casa que, bueno, entró en trama el pasado verano, creo que fue a principios, ¿no? Sobre julio, y que bueno, desde entonces no hemos vuelto a saber nada más de ella. Y a día de hoy yo creo que debe ser el hecho, la cuestión por la que más preguntáis en los comentarios de todos los vídeos, que qué ha pasado con la casa de Hanna, que si Hanna no se acuerda de su casa. Y hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con este misterio, con esta trama, con el futuro que va a tener, y por supuesto sobre la gran epidemia de amnesia que hay en la promesa. Pero antes, como siempre, soy Juan, hola, y nada, y estoy aquí para contaros esto, así que ya podéis ir dándole me gusta al vídeo porque os va a encantar, y también suscribiendo si no lo estáis para que sigamos creciendo. Porque cuantos más seamos, cuantos más promisers y clippers, más misterios desentrañaremos. Aunque donde estamos los clippers ahí dándolo todo es en Amazon, porque mi novela Postbellum continúa la primera en el ranking. De hecho, está la primera en el ranking de thriller histórico en ventas y la segunda en romance. De verdad, jamás me lo podría haber imaginado, de verdad. Así que nada, muchísimas gracias. Si la leéis y os gusta, pues recordad ponerle las cinco estrellas en Amazon y escribir una reseña para que llegue a más gente fuera de aquí, de nuestro nicho. Aunque bueno, nuestro nicho es tan grande que yo creo que es más bien una basílica. Claro que no es tan grande como la casa de Hanna, que recuerdo cuando apareció por primera vez y todos nos sorprendimos muchísimo porque nos imaginábamos que esa casita de la que hablaban de Dolores iba a ser pues eso, una pequeña cabaña como la de Ramona, no más. Hanna estuvo explorando la casa de su infancia, como he dicho, el pasado verano, en julio, y allí fue donde encontró pues poca cosa, una cajita con varios recuerdos, fotografías, y entre ellas pues una fotografía de su madre con el pequeño Curro, que fue la que luego ella llevó a su hermano para revelarle la verdad, para revelarle que es su hermano Marcos. El movimiento lógico que yo creo que todos habríamos esperado a partir de entonces, viendo cómo se iba desarrollando la relación entre Hanna y Curro, habría sido que Hanna llevase a Curro a la casa de su niñez, a la casa donde vivió su madre, y que le contase allí con todo lujo de detalles lo que aconteció. Y no solo eso, no solo de, bueno, las cosas de las que la pequeña Hanna fue testigo, sino también toda la investigación que ella venía recabando desde su llegada a la promesa. Muchas veces lo pienso, ¿no? ¿Cuánto tiempo pierde Hanna ahí en ponerse a ser criada cuando ella debería de ir allí a tiro hecho, como el primer día con Tomás? Pero bueno, precisamente esa es una de las cosas que yo creo que Hanna debería haberle contado a Curro. Bueno, que habló con Tomás y que justo Tomás murió esa noche, por lo tanto, seguramente el asesino de su madre debería de estar en la promesa. Y por cierto, dato, el varón, que hasta ahora es quien Hanna cree culpable de la muerte de Dolores, porque cree que es el encapuchado, aunque nosotros sabemos que no lo era, pues el varón no estaba durmiendo en la promesa la noche que murió Tomás, así que yo creo que Hanna debería de tener suficiente inteligencia como para sumar 2 más 2 y ver que aquí algo no cuadra. Pero Hanna no ha hecho nada de eso. ¿Y qué es lo que tampoco ha hecho? Pues seguir investigando quién le dejaba a los famosos anónimos. Si recordáis bien, que seguro que lo recordáis muy muy bien, como decimos los jóvenes, es vuestro imperio romano. Empezaron a dejar unas notitas en la casa de Dolores y, vamos, una de ellas era bastante amenazadora, porque él básicamente le decía a Hanna que sabía que ella no era quien decía ser. Desde el primer día se vio que había alguien acechando la casa que las espió a Hanna y a María Fernández, pero bueno, como la trama empezó a ir por otros devenires, pues Hanna dejó de acudir a la casita y se olvidó por completo porque nunca ha vuelto a ni siquiera hablar del tema en un diálogo, pues ni al tema de la casa ni al tema de los anónimos. Y vamos a imaginarnos que somos Hanna. Somos Hanna. Estamos investigando lo que estamos investigando, que no es poca cosa. Y nos empiezan a dejar anónimos, que no sabemos quién nos los está dejando, que por algo son anónimos, obviamente, y nos dicen esas cosas, ¿no? De no sé quién no eres, quién dices ser. De verdad, vosotros, decídmelo, ¿eh? Decídmelo. ¿Vosotros volveríais a la casa donde sabéis que, bueno, que vive el asesino de vuestra madre después de haber recibido esos anónimos y dormiríais tranquilos? Porque yo no pegaría ojo, yo estaría todo el rato pensando, porque la persona de la casa la ha visto, yo estaría todo el rato pensando que van a venir a por mí, igual que fueron a por Tomás, pero bueno, parece que Hanna es capaz de dejar todo eso a un lado y de dormir a pierna suelta. El caso es que yo creo que se ha dilatado tanto este misterio que se ha dejado tan aparcado, porque es lo que yo digo, ni siquiera hay algún diálogo, aunque no se esté resolviendo, aunque esté quieta esa trama, que al menos Hanna pues tenga así algún diálogo de pasada con María Fernández de, ay, ¿quién me dejaría a mí los anónimos? Porque han dejado pasar tanto tiempo que ya, por ejemplo, a mí no me importa. ¿Quién dejaba a los anónimos? Pues me da igual. O sea, la persona de los anónimos tiene que estar echar una canina allí esperando en la casa que vuelva Hanna. Porque esa es otra. Estamos diciendo de Hanna dormir a pierna suelta con lo de los anónimos. ¿Pero y la persona de los anónimos? Porque nosotros teorizábamos que podía ser alguien de la casa, la mayoría apuntábamos a Rómulo, yo entre ellos, pero vamos a ponernos en la situación de que es Rómulo. Venga, es Rómulo quien dejaba a los anónimos. Ahora nos ponemos en la piel de él. ¿Vosotros aguantaríais tantos meses como han pasado actuando normal con Hanna sabiendo que es la persona que estuvo en la casita de Dolores y que sabéis que no es quien dice ser? Yo ya la habría pillado por banda y le habría dicho cuatro cosas, ¿no? En plan, Mariana, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que quieres? Así que yo creo que para que no quede forzado, la persona que le dejaba a los anónimos a Hanna tiene que ser alguien que no conocemos, alguien que no vive en la promesa, pero que obviamente vivió en la promesa y tuvo relación con la casa. Y esa persona solo puede ser una. ¿Y sabéis quién creo que puede ser? El ama de llaves. No, no Doña Pía. El ama de llaves que vivía en la promesa antes de Doña Pía y de la que no sabemos absolutamente nada. Y como no sabemos absolutamente nada, es un lienzo en blanco muy, muy bueno que los guionistas pueden aprovechar para terminar de solucionar y de rematar esta trama que quedó aparcada de esa manera. Y que si ahora incluyese a alguien de la casa que llevamos viendo convivir con Hanna todos estos meses, pues no quedaría nada orgánico o la resolución. Sin embargo, con este ama de llaves ex ama de llaves desconocida pueden hacer lo que quieran porque, como digo, no la conocemos y nunca la han mencionado siquiera. Pero obviamente, tuvo que haber un ama de llaves antes de Pía y Pía tampoco lleva tanto tiempo en la promesa. Lleva apenas solo dos años. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a lo anterior? Pues como digo, ni siquiera la han mencionado nunca así que no tenemos ni idea. Pero normalmente, tanto la posición de ama de llaves como de mayordomo pues eran sinónimo de veteranía no solo en la edad sino también en el tiempo que se venía trabajando en la casa. Así que no dudo que el ama de llaves anterior a Pía estuvo en la promesa por muchos, muchos años. Seguramente era coetánea tanto de Simone Candela como de Dolores ya que ahora mismo en orden de antigüedad tenemos a las cocineras, ¿no? Simone Candela que están desde tiempos de la primera marquesa y luego pues Rómulo y Petra que entraron cuando Cruz se casó con el marqués. Dolores habría sido tan veterana como Simone Candela parece ser y por supuesto su aventura con el marqués ocurrió durante su matrimonio con Cruz. Pero de eso hablaremos otro día. Por lo pronto yo voy a concluir aquí. Espero que os haya servido un poco para volver a atar todo lo que sabíamos del casoplón de la Hanna como lo bautizamos en redes que es que era grandísimo. Y ya me diréis en los comentarios si estáis de acuerdo con esta teoría y con esta solución y por supuesto si... Bueno, esto no hace falta que me lo digáis porque yo lo sé, me lo decís mucho que esta amnesia, ¿no? El olvido de esta trama tan importante no tiene ninguna explicación. Pero bueno, así son las cosas y así os las he contado básicamente. Yo me despido por aquí. Si os ha gustado el vídeo recordad darle me gusta que me ayuda muchísimo y si no estáis suscritos suscribíos que me ayuda todavía más. Y por supuesto no puedo despedirme sin deciros que nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum un thriller de época ambientado en la España de 1920 es un thriller pero está lleno de pasión y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época que estáis viviendo en 1920 que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces con ese castellano digamos pseudo antiguo y tiene pues unos personajes como digo super pasionales con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quien se ha enamorado y que sufre por ello con ese Eren que esconde tantos secretos un refugiado de la Primera Guerra Mundial conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces y con una villana que bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias Doña Juana Janeiro una mujer de armas Tomar por supuesto como siempre enamorada de quien no debe como digo está disponible en la Amazon tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado y yo con esto me despido aquí así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!